Ya está aquí la última vuelta y el Rayo McQueen tiene una enorme ventaja. Ya la tiene en el bolsillo. Que nadie se mueva, que ya se corona un nuevo campeón. Sáquenle a vender a Kwanusk. ¡Ya llegué! ¡Oh no! ¡McQueen reventó un neumático! Y faltando solo una vuelta, ¿podrá terminar? ¡Qué bruto! ¡McQueen reventó un neumático! ¡Reventó un neumático! ¡Corre! 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 ¡Ha perdido otro neumático! ¡El Rayo y Chit se acercan rápido! ¡Entran a la curva 3! ¡Sí puedo! ¡Es increíble lo que veo, Bob! ¡El Rayo McQueen está a 25 metros de ganar la Copa Pistón! ¡El Rayo y Chit están sobre la curva 4! ¡Ahí vienen entrando a la recta! ¡Y es! ¡Entran tan cerca que no sé quién ganó! ¡An 완성! ¡Arق, cabrón! ¡Yes! ¡Ajá! ¡El Rayo! ¡Arpl elvesosoniexasensing! ¡Oh!